¿Mogui? Iré contigo, también quiero asegurarme Lo mejor para todos sería que Light no fuera Kira Pero si algo indicara que Amane tiene relación con Kira, entonces... ¡Mogui! ¡Ay, Saguá! Hace mucho que no los veía Light no ha venido a casa últimamente, así que estoy muy aburrida Bueno, no hay forma de que esconda la libreta en un atuendo como ese Investigamos el aviso de que hay explosivos en casa de L Creemos que es una broma, pero queremos revisar la casa por si acaso ¿Qué? ¿Y Light? ¿Está bien? Te voy a llamarle No, no puedes llamarle ahora ¿Por qué? No te preocupes, Light está a salvo, pero está muy ocupado Tiene otras cosas que hacer, así que pidió que nosotros nos encargáramos de la investigación ¡Entiendo! Light me ama con locura y no quiere que le llame porque eso solo hará que se preocupe por mí Busca todo lo que quieras, Aizá Huá No encontrarás la libreta Oigan, ¿está todo bien? Sí, parece que sí fue una broma Pero por si acaso, uno de nosotros se quedará a vigilar los próximos días En verdad, será genial Mogi, ¿por qué no regresas al cuartel? Yo me quedaré a cuidar ¿Me quedaré contigo en lugar de Mogi? ¿Qué sucede? ¿No confías en mí? No, es solo que no eres el mismo sin tu cabello Ya no eres atractivo ¡Mogi! Sí, señor, me disculpo